Primeramente esto fue una iniciativa del Ministerio de Telecomunicaciones. Fue un proyecto que en estos tres años ha tenido un crecimiento bastante notorio. Entonces la finalidad de este proyecto es atender en las zonas rurales marginales y que la gente ya vaya incluyendo eso en lo que es las tecnologías, también lo que es las TIC, que es las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ya para que todo mundo, adulto, niño, joven, persona con capacidades especiales, tenga acceso a lo que es la tecnología, al internet y esté al tanto de todo lo que es la tecnología al día. En este evento aproximadamente es más de 100 personas, pero tenemos visitas mensuales en el InfoCentro, lo que es 400, 500 visitas mensuales aproximadamente. Entonces los cursos los hacemos con niños, jóvenes, de toda edad. O sea, pero también viendo la disponibilidad de tiempo y gracias quizás al apoyo que he tenido de ciertas instituciones privadas y no privadas que siempre me han dado la mano en lo que es la realización de todas estas actividades. Esperemos que sí, que quizás los nuevos mandantes no quieran derrogar esta iniciativa. Pero que, o sea, como ustedes están viendo, es de mucho, sí, exacto. Que sepa que aquí en Zalango hay un InfoCentro y que ahí vaya. El único requisito que tengo sí es que cada vez que quieren copias me lleven la hoja, pero ahí el resto todo es gratis. Toda la comunidad de Zalango, porque Puerto López también tiene ese InfoCentro, entonces toda la comunidad de lo que es la parroquia de Zalango que asista, que nos visite, que uno está presto a apoyarles en lo que uno pueda.